ok entonces vamos a iniciar con este vídeo estamos aquí en la vela estamos en un horario de las 10 de la mañana más o menos aproximadamente ayer asistimos a la vela aquí como las 7 8 de la noche no grabamos porque había mucha gente y es un culto entonces no quisimos tocan de luto con un servicio ayer sólo estuvimos un ratito como unas cuatro horas y luego nos fuimos y entonces hoy en la mañana que es el día siguiente después del fallecido volvimos a regresar porque queremos hacer este vídeo donde ya no estamos despidiendo aquí don alejandro y pues estamos demasiado triste la verdad que ustedes ven a la blanca y a la noche así es triste me siento yo como ellos lástima que no me ven es una como podría una catástrofe como puede llamar de cuando no a trajer no trajer tragedia si fuese así como haga pasado derrumbe como podría decir esto que que fue así así como cuando se murió ayer en sus manos bueno como sea tómalos verdad entonces el día de hoy sólo estamos haciendo este vídeo porque ya vamos a salir ya aproximadamente una media hora ya vamos a empezar a juntar todo tenemos que ir al entierro tenemos que ir a al entierro ya la silla ya está levantada si la silla ya está levantada vamos a ir tal vez al velorio digo al entierro ajá vamos a pasar un momento ya lo único que sí les voy a decir es de que no vamos a grabar a la hora de la sepultura porque por debido respeto de los familiares vamos a decir así o no sé los conocidos no vamos a hacerles el vídeo porque van a muchos van a llorar o muchos no y es un momento bien duro ajá entonces hasta yo me han ganado llorar hay que respetar hay que respetar el llanto también de los demás y también en este caso no vamos a poder llevar a Chino también porque Chino él es muy sensible y él llora rápido sino Chino jajaja así sale la sonrisa Chino no se ve como está riendo uno no 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 se pone en los ojitos así ajá se pone en Chino se pone en Chino como dice tu hermana mamá la gente no vamos a ver si me estoy riendo vamos a estar calcando serio dice la hermana de la Laira ajá por la mascarilla por la mascarilla sí bueno entonces qué ¿Listo para montar el bus? Sí, listo Listo, usted es dispuesto La verdad es que es algo que no nos Como dijo Romario, es algo que Inesperado, que no esperaba De que al señor le fuera a pasar eso A que falleciera ahí Por cierto Él no va a ser enterrado aquí en Jabalí En el cementerio aquí De nuestra comunidad Sino que va a ser Comunidad aquí, ¿verdad? Sí, en nuestra comunidad Entonces yo iba a decir Nuestra Mascuí aldea Sí, ya Ya nos adoptó el Jabalí Entonces no va a ser enterrado Aquí en nuestro Mascuí El Jabalí Sino que en nuestra Mascuí Comunidad Amo yo Antes de la nueva Antes de la nueva de reparo Sí Adelante de reparo Adelante de reparo Estamos yo Ah Entonces va a ser sepultado Antes de ir a la vuelta de la playa Ah, ¿te cojata? Antes de ir a la vuelta de la playa No, antes de ir a la vuelta de la playa Bueno, antes de ir a la vuelta de la playa Sí, antes de ir a la vuelta de la playa Antes del cruce Antes del cruce Porque si no lo hubieran enterrado aquí cerca, entonces ya mucha gente va a empezar a llegar así como nosotros. Y eso también ya fue hablado con el señor de la general. ¿De qué? De que hasta allá va a ser el... Me imagino que le hubieran dicho. Debe haber dicho, pero no tiene que ser. Para que tome el tiempo. ¿Por qué el tiempo de qué? Porque él lleva el carro. Ajá, porque él no lo lleva. Ah, sí. Y no, ayer creo que preguntó dónde iba a ser y dijimos que era la... El mogollón. Ajá. ¿Por qué se le dijo? Ajá. Sí, porque hasta allá dijeron, como acá no tiene familia, no tiene por ahí. Dice la canción que nadie se tiene en el mundo. Muchachas, miren, muchachos, yo le voy a decir una cosa. Cualquiera vamos a morir. ¿Todo? Todo. Todito. Eso no, muchachos. Hagan cuenta que todos nos vamos a esperar una... Un destino de muerte. Si no nos matan a balazos, nos matan a cuernazos. Si no, pues... Accidente. Accidente. Enfermedad. Mira, yo te voy a dar una razón y está muy fácil la respuesta. ¿Qué pasara si la gente no muriera? ¿Qué pasara? Lógicamente, Miguel. Una respuesta tan sencilla que le puedes dar a Alejandro. ¿Qué pasara si el humano no falleciera? Por si no tuviera sentido la vida. Aquí estamos, como decía Dios, solo un paso nada más. Es una transición. Pero... Digamos, hablar así religiosamente, ¿verdad? A la vida eterna. Entonces, aquí solo es un simple tiempo, ¿verdad? Para una experiencia, digamos así, ¿verdad? Si no muriéramos, como dice Alejandro, no tendría sentido. La verdad es que no se iba a vivir 900, 500 años y solo uno. Pero antes así era, porque la Biblia habla... Bueno, no digo supuestamente, porque... Ok. ¿Qué pasaría, Dayrin, si uno fuera eterno y no se muriera? ¿Qué pasaría aquí, aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque ella dice que qué pasaría. ¿Así se vale? Que si uno no falleciera o uno no muriera, ¿qué pasaría? Esa pregunta no le quiero subir más. Ajá. ¿Sabes? ¿No? ¿Qué pasaría, Chilo? No, no sé. Era todo diferente. ¿Diferente en qué? Pues, diferente en cómo... No tengo idea. El ciclo... Así me has explicado, el ciclo de la vida es... Nacer, crecer y morir. O sea, tiene un ciclo de la vida. Entonces, si no morirá, no se rompe el ciclo de la vida. Ya tuviera sobrepoblación la tierra, ya no cabiera. Porque todo eso. No muere. Así. Ahí está. Entonces, sí. Esa respuesta que dio de último, Miguel, es la correcta. Que se colapsara el mundo de tanta gente si no murieran. Entonces, ya no cabieron hasta el mundo. Por eso, por esa razón, mueren y mueren y nacen y mueren y mueren y nacen. Se van, nos vamos desapareciendo y van a... Así es, una vueltecita eso. Por esta razón, están los tsunamis, están los huracanes. Porque las pandemias, todo eso. ¿Por qué razón está eso? Porque esta pandemia del coronavirus, yo creo que un 25% mundialmente se murió. Yo creo que sí. Vaya. Y si ese 25% no muere, imagínate aquí unos 15 años o un año después, hay mucha gente. Ya no caben en el mundo. Ya no caben. Mucha gente, aseguro científicamente, es mucha gente de que este mundo, pobrecito, es como en China. Mucha gente, ¿verdad? Por eso ya permiten tener solo dos hijos, uno, creo yo. Uno. Uno. Varón. Yo creo que es varón o hembra, solo dos. Si usted tiene, yo creo que es crema, no estoy seguro de que me correga. Si es varón, al principio es solo uno. Ahora, si es hembra, si tiene derecho a tener otro varón. Otro varón. Ahora, si están en dos hembras, ya no. Dicen que si vos tenés dos hembras o algo así, o una de más, tenés que abortar o tenés que, tiene que morir. Sí, ahí así, dos hijos creo que es nomás. Y a ver que con razón dicen que en Guatemala es donde más niños hay. Porque aquí no hay la ley de aborto. En otros países, mira, si quedaste embarazada, ahí mismo. Ahí detectan de una vez, si va a ser niño o niña, de una vez te dan el pulgante para que, para que, para que ya, él ya no salga vivo. Por eso que en Japón, en otros lugares, por allá, por las leyes. Imagínate ambos sexos, del mismo sexo de casa. Y todavía pueden tener, o sea, pueden adoptar a niños para que ellos los quiten. Y aquí en Guatemala, hasta una docena hay, tiene la gente. Ocho, diez, dos. Por eso hay mucha pobreza. Entonces, eso es lo que pasa con la pandemia, que la pandemia acabó con un 25, un 20% de la población a nivel internacional. Y eso hace que disminuya la gente. Y como la gente sigue le volando, cuyo el cito a la mujer, y sigue embarazando patojas. Por eso vos, el día que tengas tus hijos, cuidado. Decirle, mire mi amor, un hijo o dos hijos, ahí nomás. ¿Por qué? Porque en el hecho, tres o cuatro o cinco, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque vos dices cuenta que así como tu papá tuvieron, ¿cuántos hijos, cuáles fueron ustedes este de Blanca? ¿Cuántos hermanos fueron? Como mi mamá, por todos. ¿Por todos? Ok, treinta, está bien. ¿No? No. Ajá, dieciséis. ¿Dieciséis? ¿Muchos fue? Ok. Mire, pues, tres, porque ahí están, no están en cierta. Están aquí, con Chostos. Ah, ¿no están aquí? No. Están así, están lejos. Va. Y una que está aquí, con mi hermana Vicente. ¿Cuatro? Y una está con mi hermana, que se llama Joaquín. ¿No? Sí. Y ahí las demás pueden saber para dónde se juegan. Porque el de, una se juega de catorce, la otra se juega de quince, pero saben para dónde se juegan. No, ya han dicho que solo se juegan. Ok, dieciséis son, imagínate. ¿Verdad, dieciséis, pero con los papás también? Pero mira, dieciséis, y mira cómo vivían ellos. Por eso, por eso aquí no quieren más hijos, porque saben que hay mucha pobreza. Por eso vos mirá, dos hijos máximo, no van a ser que... Después cuando le daba la blanca, iba uno, iba otro, iba otro. También para Katy, Katy, mano dura con tu marido, algún día, algún día, no ahorita. Algún día. Poner mano dura, blanca también, recordar lo que estoy diciendo, que hoy el consejo llega viejo y muere muy rápido. Este, Luchi, también, el que hoy el consejo llega viejo. Sí, es cierto. Dairis también, mano dura con tu, algún día, si algún día ustedes van a pensar a tener su marido. Tal vez no ahorita, tal vez Kiko tenga cuarenta. Este, Alejandra, por favor. Nosotros somos familia, y claro que nosotros somos de poca gente. De poca gente, mi mamá tuvo catorce. Ok, no es mentira, nosotros fuimos ocho nomás. Ah, pero ocho son bastantes. Sí, son bastantes. No me costaron que eran once. ¿Nosotros? No. Sabes cuántos somos, no sé. Ok, adiós pues. Adiós, adiós. Saludos a todos ahí.